Del paseo color, donde van los que tienen perdida la fe, una tarde sucio y arrepiento encontré a un borracho en un florico. Al acercarme le reí yo esta fiel confesión, porque en su pecho un dolor que yo adiviné, y acercándome junto a él yo le hablé, y él me hizo esta fiel confesión. Ponme, amigo, atención, qué dolor que sufrí, la mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que la supo seducir, tras de ella mi alegría, con ella se la llevó, no quisiera verla nunca, que con otro sea feliz, por el hombre que la quiso, por su bien que se guió, porque todo aquel amor que por ella yo sentía, lo cortó de un todotazo con la vida y su pasión. Y si acaso algún día quisiera volver, a mi brazo otra vez, yo la perdonaría, porque en tu guerra te quiero y te sé, que una buena mujer... ¡Felipe Rodríguez era! ¡Felipe Rodríguez está aquí!